Tras unos meses muy convulsos en el Ayuntamiento de Zaragoza, finalmente parece que ha llegado la normalidad a esa institución. El anuncio de Zaragoza en Común para devolver la proporcionalidad de los grupos municipales en las sociedades se ha hecho efectivo esta mañana. Marta Benedí hoy se ha nombrado a los nuevos consejeros. Desde hoy las sociedades están conformadas por cuatro consejeros del Partido Popular, tres de Zaragoza en Común, dos del Partido Socialista, uno de Ciudadanos y uno también de Chuntaragonesista. Los nombramientos se han producido con la abstención de Zaragoza en Común. Además de estos nombramientos, el Pleno también ha desbloqueado 12 millones de euros para estas sociedades, dinero que va a ir a la rehabilitación de viviendas o al Plan Local del Comercio. Comienza así una nueva semana que se espera que sea un punto de inflexión y habrá también una nueva puerta a las relaciones y a las negociaciones entre el equipo de gobierno Chuntaragonesista y Partido Socialista. Lo más inmediato, las ordenanzas fiscales. Con la proporcionalidad recuperada, los grupos de la oposición han aprovechado el Pleno para volver a reprocharle al equipo de gobierno su gestión. Una gestión que para el Partido Popular ha sido el mayor ataque a la democracia y que ha sido la derrota política del alcalde. Desde Ciudadanos creen que han sido ocho meses perdidos. Ustedes rectifican porque no les cabe otra. Porque hay un problema de origen. Ustedes no entienden la democracia. Ustedes no entienden la democracia. Ustedes no entienden que no ganaron las elecciones. Volvemos a la proporcionalidad democrática a las sociedades y vamos a seguir votando lo que queramos, en conciencia, porque nos debemos a todos los zaragozanos. Para los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Santisteves se abrió un nuevo periodo de negociación. No obstante, tanto el Partido Socialista como Chunta Aragonesista han destacado la soberbia e intransigencia del equipo de gobierno. Y creyeron que con sus nueve concejales era suficiente y que los otros ocho concejales de izquierdas tenían que apoyarles sin ser tenidos en cuenta. Nunca jamás nadie se atrevió a mancillar lo que es la representatividad y la pluralidad política salida de las urnas. Algo que sí que han hecho usted. Para el gobierno, lo vivido responde a una presión desmedida más allá del ámbito político. Reiteran que el cambio de opinión responde a anteponer los intereses ciudadanos frente a la confrontación. Nosotros cometimos el error, pero ustedes también tendrán que analizar la incapacidad de autoanalizarse sobre los graves riesgos a los que han llevado este ayuntamiento. Yo, el por qué ahora hemos rectificado tiene que ver. Se estaba a punto de romper la arquitectura institucional de este ayuntamiento. Con los nuevos nombramientos ya no se celebrará el Pleno Extraordinario que se solicitó para destituir a todos los consejeros.